¿A la nación completa o al estado? No, no, a la nación. Es que ese es el problema de... Pero si está en el estado de Chihuahua, pues tiene que ser usada por los ciudadanos de Chihuahua. No, pues creo que son los candados que ellos quieren. Pero es de la nación. No, yo entiendo que debe ser de la nación, pero el gobierno del estado es parte de la nación. Como dices tú, como sucedió en California, que dices que se reguló el estado. Sí, pero allá es diferente. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el candado que dice que lo que no es precisamente reservado a la federación, se entiende a los estados. Y las aguas subterráneas y todas las aguas son reservadas a la federación. Es que te digo, es un tema de debate y de si cambiara. Como bien lo dices tú, licenciado, que nos tratan igual en Tabasco o en Macrano. Oaxaca, Chiapas, todos los estados. Con 15 días que no les llueva ya están en sequía. En crisis. Ya están en crisis. Con 15 días. ¿Aquí cuántos meses pasan para que nos caigan? Pues ahorita llevamos que 7 meses. Son menos. Son menos. Porque en el mes de marzo, para acá en el norte, la ciudad sí estuvo lloviendo dos días seguidos. La gente se está poniendo en... Es que está muy sectorizada ya la lluvia. Y aquí la cuestión es el campo, ¿verdad? Tú como ganadero lo sabes. En esta situación, la crisis que hace de aquí en adelante, si no llueve. Es porque estás preparado, yo lo sé. Pero la mayor parte, en la cuestión de los ganaderos, no están preparados para afrontar esta sequía. Entonces ya de julio en adelante, si no llueve, igual los temporales. O sea, si no llueve, no nos queda de producción. Y por el otro lado, los de riego, o la sobreexplotación. O sea, ve los dos. Gracias.